En otras palabras, es el mensaje bíblico. La creación es una revelación. Dios se manifiesta en lo creado, pero en todo lo creado. En una estrella que se nos viene encima a la tierra, se manifiesta Dios. Y en la tierra que se desgaja de su contenido y se hace trozos, se manifiesta Dios. Para citar cosas tristes, en una tierra que se hace grande, más habitable, más armoniosa, también se manifiesta Dios. Todo tiene sentido. El único camino de acceso a la trascendencia, al sentido del cuadro críptico, el único camino de acceso es la realidad mística o la simbólica. No hay sentido si uno para en cada uno de los elementos. Repitamos, pues, que la Biblia, la visión simbólica del mundo, constituye el único camino auténtico al conocimiento del sentido del mundo. Lo cual quiere decir al conocimiento de la presencia de Dios. Así, por ejemplo, los recitos míticos babilónicos o cananeos, el conflicto de la luz y de las tinieblas, las genealogías antidiluvianas, la historia del diluvio, la salvación de Noé, la borrachera de Noé, son letras, nada más. El que lee la Biblia por etapas y por trozos, se queda leyendo una simple historia que encima no es historia. Pero si la lee en su conjunto, se encuentra con una realidad que revela, en realidad, el propio ser del hombre. Para Rudolf Otto, que cité el otro día, el Das Heidegüelo sagrado, y para Mircea Eliad, el mar, el desierto, la noche estrellada, se llaman yerofanías o teofanías. Es curioso. El desierto, en su inmensidad, es una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque el desierto es una letra que se rompe. Así como la cultura es una letra consistente, de cemento armado, así como los hechos aislados en sí, sin más, son letras impenetrables, en cambio, hay letras, hay situaciones y hay realidades que se rompen. Tú te embarcas en el desierto, empiezas a caminar bajo la noche, verás como el desierto se abre y el desierto te lanza a una realidad metadesértica, más allá del desierto. Eso se llama la teofanía. Dios se revela en el desierto, como les pasa a los israelitas, por ejemplo. Tú te embarcas en el mar, pero en un mar de cuatro o cinco días de navegación, perdido en el mar, fácilmente te das cuenta de la soledad, de la inmensidad que es el mar. El mar se abre como una letra y te despida hacia otra letra, hacia un conjunto o contexto, y descubres una presencia en el mar, la presencia de Dios. Recordar a los grandes navegantes solitarios que han recordado y han descubierto estas presencias. Así que hay realidades, por ejemplo, la desgracia, la prueba de Abraham, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, la desgracia, que son letras pero que se abren también. Son letras que son tan poco consistentes que apenas te pones encima de ellas, te disparan hacia la lectura total del texto. Por esto, el hombre que se enfrenta con las letras debe saber que las letras más consistentes, eso lo dice la Biblia, la felicidad, el bienestar, las letras consistentes, tienen la desventaja de aerrojarte, de aprisionarte entre sí, y te impiden ver más allá de ellas el mundo occidental. Las letras que se abren, el desierto, las sierofanías, una estrella que corre por el cielo, una noche estrellada, un amigo que te abandona, una desgracia en casa, tienen la ventaja de que duelen, pero se abren y te disparan. Y entonces llegas a la teofanía, ves más allá de la letra. Podemos terminar esta primera parte diciendo que el dolor del mundo es tan monstruoso hoy en día que todo hace pensar que estamos en una letra que se abre. Lo que pasa es que a lo mejor nos faltarán ojos para leer el texto que viene detrás. Pero sí quiere decir que por mal que se pongan las cosas, nunca hay que desesperar. Ya estamos en la religión. La religión es esto o no es nada. Bueno, pues el mensaje bíblico nos está diciendo que cualquier letra puede ser o consistente y nos aprisiona y nos cierra los ojos o disuelta, se rompe y entonces nos lanza a la realidad. Esto lo inventan las religiones, por ejemplo, el bautismo famoso de los judíos, la circuncisión o de los judíos cercanos a Cristo, de San Juan Bautista, o el bautismo de los cristianos, o el bautismo en el agua, en el Ganges, por ejemplo, para los indios, es un caso típico, es un caso típico de romper letras. Romper letras es el sínfono. El bautismo es una inmersión en las aguas de la muerte, saliendo de las cuales sale uno renovado y fecundado. Una letra que se les hace. Bueno, y termino para no ser más largo. Podríamos decir que la Biblia nos presenta un mundo como un gran contenido que se resuelve en un texto. Texto que es un inmenso contenido que se resuelve en palabras. Palabras que son un inmenso contenido que se resuelven en letras. Letras que si obran como toca se disuelven otra vez en todo el contenido. Esta es la escritura. Dios, la realidad trascendental, la realidad de toda realidad, se manifiesta en cada una de las letras, palabras, textos o contextos de la creación que tienen la suficiente elasticidad y blandura como para abrirse a realidades superiores. Cada una de estas revelaciones, la letra, la palabra, el texto, el contexto, al revelarse a sí misma, al revelarse a sí misma, se abre a otra revelación. Por tanto, toda revelación es progresiva. Toda revelación supera la precedente, no la destruye, pero la completa en un sentido superior. Estoy corriendo mucho porque luego la aprovecharé, pero fíjense ustedes por donde estamos ya embarcados. Toda revelación supera la anterior. Esto quiere decir que nunca termina la revelación de un hombre que sabe ir viendo las cosas en su entraña. No la destruye, la sobrepasa y la lleva a la revelación de un contexto superior. Son lo que llamamos símbolos cósmicos. A través de los cuarcósmicos es que todo el mundo, el cosmos, el universo, es un contexto. Un contexto en el cual las letras están inmensamente cercanas, aunque sean galaxias, están inmensamente cercanas. Como vimos un poco de paso con el azar y la necesidad, por ejemplo, de Jack Monod o con desde la física al hombre. Tanto en el átomo, donde inmensamente pequeño, las partículas están inmensamente distantes, como en el cosmos, que es inmensamente grande, donde las partículas, que son galaxias, están inmensamente cercanas, estamos en un contexto. Este contexto, pues, es el que quiere descifrar la revelación. Y del cual estábamos diciendo, el símbolo cósmico, los símbolos cósmicos, a través de los cuales se conoce la realidad, se revelan en una revelación natural en cada una de las cosas que, desde las religiones mesopotámicas, se llaman cosas o avatares, sucesos históricos. Así, por tanto, el agua, así el caminar por el desierto, así la soledad en la noche, así los muertos en una catástrofe, así el paso del Mar Rojo, así la opresión de los judíos, de los israelitas en Egipto, no son más que etapas, letras, de todo un texto que hay que descifrar. En realidad, estamos ante una hierofanía. Se quiere decir con una sola palabra, toda acción es un logos. Esto ya es abreviar mucho. Toda acción es un logos. Todo lo que sucede es una palabra. Tiene sentido todo lo que sucede. Y el logos de todo el cosmos se llama Cristo. Por tanto, en realidad, se trata de abrir los ojos a la contemplación, y la contemplación se hace a través de los símbolos, entendiendo que todas las cosas son lo que son, por lo que simbolizan, no por lo que los occidentales llamamos ser. El ser es el símbolo. Y termino con un texto magnífico de Mircea Eliad, y vamos a sacar consecuencias. El pensamiento simbólico hace estallar la realidad inmediata. La realidad inmediata es la que tenemos al alcance de la mano, la letra. Esta es una realidad, pero el pensamiento simbólico la hace estallar, para que desde ella te lleve a otro ulterior mundo. Pero, al estallar, no empobrece ni devalúa su propio valor. Su propio valor es el estallido. Ya lo he dicho. Cuando yo digo la A, no significa por sí, sino que significa en su contexto. No le estoy quitando el valor a la A, se lo estoy dando. Le estoy diciendo que la A no termina en sí misma, sino que termina en la dimensión global del contexto. Ningún objeto está aislado en su propia existencialidad, en la perspectiva de un universo que tiene sentido. Todo forma un conjunto, un sistema cerrado de correspondencias y de asimilaciones. El hombre de las sociedades arcaicas, nuestros abuelos de hace miles de años, el hombre de las sociedades arcaicas, tuvo conciencia de sí mismo en un mundo abierto. Esto es lo que quería explicar. El hombre logra tener conciencia de sí mismo, descubre su propia grandeza, cuando se siente encerrado y formando parte de un conjunto superior. El hombre que se hace fin de sí mismo, como ciertas filosofías actuales, el hombre fin de sí mismo, el hombre medida de todas las cosas, este hombre en realidad se empequeñece, no tiene sentido, es una letra sin sentido, es una A. Puede ser todo lo grande que quieras la A, puede pesar las toneladas que quieras, pero es una A. Y cambio, metido en un conjunto, en el cosmos, esta A cobra dimensiones cósmicas. Pues bien, el hombre arcaico tuvo conciencia de sí mismo en un mundo abierto y rico en significación. Los hombres de hoy hemos creído que estas realidades de significación son evasiones y empobrecimientos del hombre. Pues bien, la religión entiende, y sobre todo la Biblia, todo lo contrario, estas constituyen la única posibilidad de llegar a la verdadera realidad del mundo. El único posible descubrimiento del mundo se hace entendiendo que el hombre cobra su verdadera dimensión, tiene conciencia de sí mismo, al sentir que forma parte de un todo, que no es justamente la Tierra, sino el cosmos entero. Si el hombre forma parte de todo, eso ya es religión, pero lo veremos en más detalle el próximo día, tengamos en cuenta que las consecuencias son inmediatas. Si el hombre forma parte de todo, una estrella que se rompe, le duele al hombre. Evidentemente, como si en el cuadro famoso nos faltaran tres o cuatro letras, jamás lo interpretaríamos. El aire que se hace irrespirable puede estropear el mismo ser del hombre. Un conjunto girado, una E en vez de una R, estropearía todo el sentido de la palabra. Puede hacer que una palabra significa lo contrario de lo que significa solamente con dos letras cambiadas. Cuando éramos pequeños hacíamos fugas de vocales, ¿se acuerdan?, o fugas de consonantes. Hay palabras que con que cambies una vocal cambian el sentido totalmente. Eso estamos diciendo, pues, que la única forma de entender la realidad es saber que el hombre forma parte de todo un conjunto, de un rompecabezas. Con que te falte una pieza, el rompecabezas ni se termina ni tiene sentido. Estropear el aire es estropear al hombre. Tener una mala idea es estropear el ser del hombre. Romper una planta sin necesidad repercute en las raíces del mundo, del cosmos. No sucede nada que no tenga raíces totales. No puedes tocar una letra sin que el mensaje, todo, se venga al revés. Así se explica que el mensaje solamente se entenderá completo cuando tengamos al alcance todas las letras, todas las palabras, todo el texto y todo el contexto. Esto, evidentemente, no puede darse de momento en nuestro mundo porque no tenemos alcance suficiente como para ver la dimensión del mundo entero que estamos viviendo. Vamos a sacar consecuencias, por lo menos en una primera parte, antes del coloquio y de la segunda parte. El primer punto queda explicado. La historia, lo que acontece, es una revelación. Las letras tienen mensaje y hay que buscarlo. Los sucesos son símbolos. No sucede nada que termine en lo que sucede. Todo lo que sucede tiene un mensaje más allá de sí mismo. La realidad puede intuirse desde lo que sucede. Las letras que tenemos, aunque sean dispersas, nos pueden orientar ya, aunque no sepamos más qué letras, hacia cuál será el mensaje que ellas nos quieran transmitir. El lenguaje religioso, del que hablaremos con más detalle en la otra lección, es un esfuerzo de interpretación de la realidad. Por tanto, una Biblia que se interpretara como evasión de la realidad o como negación de la realidad no sería Biblia. Y una religión cuyo lenguaje tapara la realidad o la matara o la despreciara no sería religión. Es un esfuerzo de interpretación de la realidad dando a la realidad su propia dimensión, que como hemos dicho, es cósmica como menos. La literatura oriental no pretende relatar hechos o historia, sino que da la clave de una visión del mundo. No nos hemos de preguntar nunca ante un cuento qué es lo que dice el cuento ni qué historia hay en el cuento. Esto es lo de menos. ¿Qué es lo que pretende transmitir el cuento? Podríamos poner un ejemplo que creo que cité ya alguna vez y es que si alguno de nosotros quiere relatar a otro, a un amigo, una vivencia única que ha tenido, generalmente no logrará hacer vivir su vivencia relatando históricamente la vivencia, sino sobrepasando la historia. Hemos tenido, por ejemplo, un día feliz no sé dónde, oyendo música, pero una música que nos ha transportado. Si yo voy a un amigo mío y le digo mira, he estado dos horas oyendo música y me he sentido transportado, ¿ustedes creen que el amigo vive la emoción que yo viví? Lo estoy diciendo históricamente lo que pasé. Fue tan fenomenal el concierto que me sentí transportado. No logro que él viva. En cambio, si le digo una mentira, una mentira quiero decir un símbolo, prescindiendo del acto histórico de que yo estuve dos horas oyendo música y me fui a la eternidad tras la música, si le digo mira, tú supón que vas en un globo y el globo lleva tal velocidad que vas tocando estrellas cada minuto una estrella. De forma que vas en un conjunto de estrellas de maravillas con el globo ya le tengo embarcado al chico y ya está entendiendo más o menos qué es lo que yo viví oyendo música. Notemos bien, le estoy diciendo una experiencia mía histórica con un sistema metahistórico. Estoy inventando una parábola o un cuento que es más verdadero el cuento que la realidad histórica. Si yo cuento con hechos históricos una experiencia mía, cuento con hechos históricos, pero no logro que el otro viva mi historia. Si salto más allá de la historia y con hechos no históricos metabólicos o parabólicos explico al otro cómo fue mi vivencia este está más cerca del hecho histórico a través de un cuento no histórico que no lo estaría si yo expusiera históricamente la historia que me pasó. Esto es lo que hace la Biblia. Cuenta hechos históricos con sistemas simbólicos, con cuentos metahistóricos. No nos hemos de preguntar si son verdaderos los cuentos como se preguntaba en la Edad Media cómo se llamaba el padre del hijo pródigo. No tiene sentido preguntarse. Lo que interesa es qué es lo que se nos quiere transmitir de histórico, de verdadero, el cosmos, de real, a través de un cuento que es pura parábola y pura metahistoria. en realidad hemos de descubrir que las cosas reales no se cuentan con realidades imaginables, imaginables, sino inimaginables. Las cosas reales, si lo son de verdad, necesitan apelar a las irreales para ser contadas. Con lo cual, estamos diciendo que el mundo de la realidad obtiene su verdadera realidad más allá de la realidad. Pero la Biblia conoce, aquí terminamos la primera parte, conoce unas realidades especiales que son las papilónicas, que son dualistas. Las conoce y las dejaremos aquí como parte del mensaje. Es el dualismo cosmogónico. Tercia y Oriente han tenido siempre la manía que todavía tenemos hoy nosotros de explicar el mal, la noche, lo negro. Y lo han explicado no con filosofía, sin más, sino con cosmogonía. Cosmogonía significa origen o engendro del mundo. Y lo dicen así. El mundo, el mundo que tenemos aquí, fue engendrado por dos principios. El mundo bueno, luminoso, espiritual, salió por un agujero bueno, luminoso, y espiritual, el Dios bueno. Y el mundo negro, infeliz, malo, material, salió por un agujero negro, el Dios del mal. Por tanto, en realidad, y en el principio, hay dos divinidades, la divinidad blanca, la divinidad negra, orbus y animal. El Dios bueno y el Dios malo. Todo lo bueno, la luz, el espíritu, viene del Dios bueno. Todo lo malo, el mal, la materia, viene del Dios malo. Es la explicación del mundo. Así se explica cómo vienen las desgracias en el mundo, el Dios malo. Cómo viene la felicidad en el mundo, el Dios bueno. ¿Por qué viene un terremoto? El Dios malo. ¿Por qué nace el sol cada día? El Dios bueno. ¿Por qué la noche? El Dios malo. ¿Por qué el día? El Dios bueno. Es fácil explicarlo. Esto ha tenido tanta importancia que la Biblia se vio obligada a aceptarlo a ratos porque es la única explicación digital, dualista, que admite el hombre todavía hoy. Todavía en Occidente funcionamos con terminología como la siguiente, materia y espíritu. Si esto quiere decir que el espíritu y la materia no se pueden componer como dos letras, somos dualistas, somos pre-bíblicos. Dios y el demonio, el infierno y el cielo, esta vida y la otra vida, el bien y el mal. Si todo esto que manejamos todavía lo entendemos como que son dos alfabetos diferentes como el latino y el griego, por ejemplo, y que yo puedo combinar A, R, T, pero no con un alfa y una omega que pertenece a otro alfabeto, si lo entendemos así, no entendemos la Biblia. La Biblia justamente fue creada para darnos a entender que hay un solo alfabeto, un solo Dios, que todas las letras pueden ser combinadas porque todas pertenecen a un solo conjunto. Eso es fundamental, si no, no entenderemos jamás la Biblia. Por tanto, como ustedes ven, para asomarse a la Biblia hay que hacer un esfuerzo anti-occidental radical. No hay espíritu y materia, hay un alfabeto, no hay esta vida y la otra vida, es toda la misma. No hay inteligencia y voluntad, hay hombre, no hay un Dios de lo negro y un Dios de lo blanco, no hay un Dios que crea y un Dios que castiga, no hay un Dios que pone al hombre en la tierra y un Dios que le redime, o es todo el mismo Dios o son letras incompaginables que por tanto no formarán jamás un alfabeto legible. Cuando la Biblia empieza diciendo que Dios creó al hombre del barro de la tierra, esto quiere decir que el cuerpo del hombre es también hecho por las manos de Dios, del mismo Dios que luego le sopla en la nariz es el alma. Con lo cual, la primera página se carga toda la mitología oriental. No es un Dios que crea el cuerpo y otro que crea el alma, como decía el dualismo. El mismo Dios con sus manos amasa el cuerpo que viene de lejos de toda la evolución y el mismo Dios con su boca sopla el espíritu en este cuerpo. Terminemos pues aquí porque luego veremos en la segunda parte muy rápidamente cómo Dios es único y cómo no puede ser más que uno el Dios de la creación. Terminemos digo diciendo que estamos posiblemente en el peor de los momentos para leer bien la Biblia porque el materialismo es tan radical en nuestra existencia que hace que le creamos incompatible incluso políticamente con el espiritualismo con lo cual manejamos dos alfabetos y con lo cual manejamos además dos realidades creemos que el mundo del creyente es un mundo y el mundo del ciudadano es otro mundo mientras pensemos así no leeremos jamás el mensaje y por tanto estamos traicionando la Biblia que decimos que es nuestro libro y por tanto estamos usando letras en un sentido absoluto pero le negamos el sentido relativo que es el verdadero sentido. termino diciendo que la lección de hoy es sin haberlo dicho una visión del hombre como creo que queda claro la Biblia nos enseña a ver el hombre como formando parte de un conjunto que tiene sentido total y completo nos enseña que el hombre no necesita salir de ningún contexto para ser el que es de verdad y sobre todo que si el hombre algún día se queda sembrado de verdad en el conjunto de letras que es el cosmos entero es cuando logrará su verdadera dimensión el hombre por tanto no será el que es yéndose del conjunto del cosmos sino viniéndose a él cuanto más el hombre radica se centra es hermano y contemporáneo de todo lo creado tanto más hombre es no tengo para que decir que la Biblia termina diciendo que el hombre será verdadero cuando todas las cosas logren su verdadera dimensión no cuando se destruyan las cosas cuando cada una se coloque en su sitio San Ireneo decía que el juicio final es que vendrá Dios a colocar cada cosa en su sitio cada letra en su lugar y entonces lo veremos todo claro este es el final de la Biblia y este es el hombre de la Biblia creo que es el hombre de la verdadera revelación quiere decir el hombre que supera infinitamente al hombre el hombre que siendo una letra sabe que es una letra que da realidad y sentido a un conjunto y sabe que es una letra que ella no tendría valor sin el conjunto no tengo para que decir que la fraternidad universal está totalmente demostrada estos días acaba de salir en los jesuitas de París en la revista de Tud tan famosa un homenaje al padre Teilhard de Chardin del cual se cumplen ahora 100 años del nacimiento nació en 1881 el padre Teilhard al cual alguien ha dicho que o del cual se ha dicho que es un hombre ascientífico o precientífico según dos de sus compañeros el último provincial que tuvo y uno de sus para el Arrua un gran investigador todavía vivo de 90 años sus compañeros han hecho dos artículos conmovedores porque demuestran y ven como el padre Teilhard no es un precientífico es un metacientífico no se puede demostrar casi nada de lo que él dice porque las herramientas de demostración están de la parte de aquí y lo que él dice está de la parte de allí la visión del hombre del padre Teilhard y Teilhard dicen sus contemporáneos y nuestros contemporáneos es prácticamente definitiva porque logró describir de una forma metacientífica al hombre que está más allá de todo saber puesto que el hombre está no en un saber sino en un ser que es un conjunto de realidades así que hemos hecho sin querer un homenaje en su centenario al padre Teilhard vamos a descansar un rato así que no en un ser así que no en un ser un rato así que no en un ser